TVT sin Límites, segunda temporada, fue un proyecto muy retador, súper intenso de producir. Fueron nueve días, muy muy fuertes, pero el equipo humano, tanto el técnico como el artístico, realmente muy comprometido. Fue una fotografía guerreada, con equipos ligeros, con cámaras ligeras, con óptica no tan ligera, dándole prioridad a lo natural, todo corriendo, pero todo salió bien, todo salió bien. No había producido con un crew tan pequeño. Cuando llego al set, entonces, ¿qué pasa? Hablamos con el director, el director marca, y comenzamos a proponer, a marcar, ta, 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 listo, ya está preparado, se hace un ensayo, y se graba. Y... ¡Acción! Para ayudar al niño de ustedes. Pero yo juego mucho, pero es porque me gusta eso, como desafiarme, mirar como ese momentico, esa lineecita en donde yo estoy siendo yo, y cuando me dicen acción, como un cambio. El rodaje es como este, el horario es bastante amplio. Una semana complicada, los horarios se extendieron. Las jornadas en TVT son re duras, pero me gusta. El día que yo sentí que fue una jornada dura, 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 fue un jueves que me pusieron a bailar todo el día, desde la una de la tarde hasta la medianoche. Se fue muy gratificante, fue una experiencia muy bonita, de ver como un espacio urbano, digamos, en este caso un parque, hace que la comunidad se acople, se integre, se sienta una vibra muy familiar y de buena energía. Un peladito de 10 años con una patineta, y le pedíamos que se quedara quieto mientras hacíamos la toma, y sucedió. Digamos que cuando uno se acerca a este tipo de historias y de personajes, se cruza con ese entorno, y uno aprende mucho sobre su forma de vivir y aprende a valorar cada cosa, por chiquitita que sea. Diego Restrepo es Steven, eso. Él me dice, parce, mire cómo se mueve la cámara, y entonces yo no, yo, yo iba a ir a actuar, yo a botarme a la loca, pero él me dice, mire cómo se mueve la cámara, mire qué tal, mire qué plano, y yo, uch. Una de las razones por las que tuvimos que trabajar con actores naturales fue que necesitábamos que un par de los protagonistas, los personajes protagonistas fueran breakers. La ranita que, o Alex, que está desde la primera temporada, ya se está preparando, ya se está formando como actor. En la primera temporada estaba más preocupado por mantener la actuación, por mantener, sí, pero esta segunda vez ya sentía que había venido como más fuerte, y Henry me dio esa oportunidad, Henry como que le permitió, o me permitió, o nos permitió a todos, esa oportunidad puede seguir aprendiendo más cosas. Y lo mismo sucede con un actor venezolano, en realidad un breaker, bailar, un break dance, que lo casteamos y trabajamos con él. Fue una experiencia muy chévere por eso, por la frescura, por lo que aportan, por esa ingenuidad a la hora de acercarse a la interpretación. Es una experiencia muy bonita, un compartir familia, el ghetto es un barrio donde todos estamos unidos, una sola familia. Aquí estamos, la cancha, los invito a los que quieran venir a la cancha a participar.